Para esta clase vamos a estar viendo entonces lo que es la consola de comandos de Windows En el archivo anterior que ustedes estuvieron desarrollando Se dieron cuenta de que allí habla acerca de unos comandos Hay dos tipos de comandos, el comando interno y comandos externos Entonces vamos a ver como yo puedo ingresar a lo que es la consola de Windows Para eso voy a hacer lo siguiente En la ventana que yo tengo ahorita disponible aquí en el escritorio Yo por ejemplo lo que voy a hacer es presionar el conjunto de teclas Windows R Windows R, cuando yo presione Windows R me va a aparecer a mi esta ventana que dice ejecutar Aquí en ejecutar lo que yo voy a escribir después es CMD O sea la abreviatura de comandos Una vez que ya lo tenga escrito lo que yo voy a hacer entonces es presionar Enter Perfecto Cuando yo ya presiono Enter me va a aparecer entonces lo que es la ventana de la consola Algo que si debo de aclarar es que hay que tener bastante cuidado a la hora de trabajar en la consola ¿Por qué les digo esto? Porque yo estoy trabajando internamente en el disco duro de mi computadora Y si no tengo ningún cuidado puedo inclusive dañar el sistema operativo o echar a perder la funcionalidad de las aplicaciones En esta primera ventana nos va a aparecer a nosotros la versión del sistema operativo que estamos utilizando En mi caso yo tengo Windows 10 y me va a aparecer también a nombre de quien está registrada la computadora Es decir este es un subdirectorio Y este es el directorio raíz Es decir donde está mi nombre se le conoce como subdirectorio Y donde dice user ese es el directorio raíz Y aquí donde está C2.pleca Este es el lugar de almacenamiento Es decir el disco duro Por lo tanto yo aquí lo que voy a hacer es lo siguiente Yo para trabajar aquí debo de tener gran cuidado Porque como les acabo de mencionar es un momento Si no tengo ese cuidado puedo dañar el sistema operativo de mi computadora Por lo tanto voy a proceder a hacer lo siguiente Vamos a ver cuáles son los comandos Les dije al principio que teníamos dos tipos de comandos Unos son los comandos internos Y otros son los comandos externos Entonces haremos el siguiente ejercicio Si yo quiero por ejemplo aquí Ver cuál es la versión del sistema operativo que yo estoy utilizando Basta con que yo escriba la palabra ver y presionar enter Entonces me va a aparecer a mí la versión de mi sistema operativo Si quiero por ejemplo saber cuál es la fecha Escribo date O sea date Y me va a aparecer a mí la fecha Pidiéndome también que si yo quiero modificarla Pues me permite que primero agregue lo que es el día Aquí tenemos 29 Agrego un guión Seguido del mes Estamos en septiembre Agrego el guión y estamos en el 2020 Agregó el año Yo presiono enter Y listo En este caso me dice El cliente no dispone de un privilegio requerido Esto aparece debido a que la Pues la fecha es la misma ¿verdad? Esto para que funcione Muchas veces tiene que ser Un usuario administrador El usuario administrador del equipo Muy bien Entonces ya tenemos dos comandos Estos comandos que hemos visto ahorita Han sido el comando ver El comando date para las fechas Y el comando ver para la versión del sistema operativo Muy bien Lo otro que necesito saber Es por ejemplo Cada vez que yo vaya a trabajar aquí Cuáles son los requisitos Que yo debo de saber Por lo tanto Hago lo siguiente Si yo quiero por ejemplo Crear algunos directorios O algunos subdirectorios Yo voy a utilizar entonces El siguiente comando El comando para trabajar Se llama MD MD Solamente la abreviatura MD Entonces si yo escribo primero El comando MD Debe de ir seguido un espacio Y agregar por ejemplo Lo que es el nombre del directorio El cual yo le quiero dar Entonces yo escribo MD Espacio Y luego agrego por ejemplo Computadora Cuando yo haya escrito computadora Voy a presionar enter Y no va a ocurrir nada Lo voy a hacer ahorita MD Espacio Computadora No importa como lo escriba Puede hacerlo en mayúsculas O puede hacerlo en minúsculas No hay ningún problema Usted lo puede hacer A su gusto Siempre y cuando Pues esté bien escrito Entonces una vez que ya lo escribió Dele enter Y no pasa nada Ok MD Que función hace este comando Muy bien Entonces Escribo acá MD La función que hace es Crear un director Entonces lo vamos a agregar aquí Crear Un directorio Muy bien Ya lo creé Ahora ese directorio Que yo acabo de crear Al cual Yo le puse por nombre Computadora Puede ser cualquier nombre Esto yo lo hago Por cuestión de clase Pero se le puede dar El nombre que uno quiera Muy bien Ya lo creé Ahora lo que yo voy a hacer Es llamar a este directorio Por lo tanto Voy a escribir CD Y que hace el comando CD Llama A un directorio Que anteriormente Fue creado Esa es la función De El comando CD Veamos entonces ¿Cuál fue el directorio Que yo creé? Computadora ¿Cuál va a ser el directorio Que yo voy a llamar? El que acabo de crear Anteriormente Que se llama Computadora ¿Qué comando voy a utilizar? El comando CD Veamos entonces CD Espacio Debo describirlo Tal y como Yo lo creé Porque si yo Lo escribo mal Por ejemplo No hago el espacio Que hice anteriormente Cuando yo lo creé Me va a generar un error Y ahí está CD Computadora No se reconoce Como un comando Interno o externo Programa o archivo Por lo otro Es ejecutable Este error está Porque está mal escrito Porque yo lo escribí O lo creé De esta forma Y yo lo estoy llamando mal De esta forma Por lo tanto Cuando yo lo llame Tal y como yo lo escribí Debo de llamarlo Entonces escribo Computadora Que ese fue el nombre Original que le di Doy enter Y listo Ahora yo Ya tengo Otro Subdirectorio Dentro Del Subdirectorio Que tiene mi nombre Ubicado En el directorio Raíz Llamado User Almacenado En el disco duro De mi computadora Muy bien Ahora voy a crear Escucharon bien ¿Verdad? Voy a crear ¿Cuál es el comando Para crear? Muy bien CD Muy bien Entonces voy a crear Con MD Y en este caso Voy a llamar Voy a crear Por ejemplo Uno llamado Teclado Listo Ya lo creé Presione enter Ahora lo voy a llamar CD Correcto Y el nombre Bien escrito Y listo Ahí estoy ahora Entonces Dentro Del Subdirectorio Llamado Teclado Ahora voy a crear Uno llamado Mouse Entonces MD Espacio Mouse Ahora lo llamo CD Espacio Mouse Listo Ya lo tengo Entonces Si ustedes se fijan Crear Y llamar Crear MD Llamar CD Y de esta forma Yo voy haciendo Todos los ejercicios Que se me propongan Ahora bien Explico lo siguiente Si ustedes se fijan El último Subdirectorio Que yo creé Que es el mouse ¿Dónde está almacenado? Muy bien Está almacenado Dentro del Subdirectorio Llamado Teclado Y teclado ¿Dónde está almacenado? En el Subdirectorio Llamado Computadora Y computadora Está almacenado En el Directorio Raíz Que contiene Mi nombre Y este Sub Este Directorio Raíz Que contiene Mi nombre Está almacenado En el Directorio Raíz Llamado Users Y este General Todos estos Directorios Están almacenados En el Disco Local C De mi Computadora Voy a crear El otro Va a ser Monitor MD Monitor Y lo voy a llamar CD Monitor Listo Aquí lo tengo Ahora Hay un detalle Quiero salirme De estos Subdirectorios Es decir No cerrar El programa No cerrar La aplicación Porque no se trata De eso Yo dije Salirme De la aplicación Para eso Yo hago Lo siguiente Y hay un Comando Y ese Comando Que voy a utilizar Lleva por nombre CD Punto Punto No dos Puntos Porque dos Puntos Es así Esos son dos Puntos CD Dos Puntos CD Punto Punto Entonces Yo me quiero salir Del directorio Monitor Voy a escribir CD Punto Punto Presiono Enter Listo Ahora estoy ubicado Donde dice Mouse Vuelvo a salirme Porque quiero quedar En el directorio Llamado Computadora CD Punto Punto Y nuevamente CD Punto Punto Y listo He quedado Entonces En el directorio Llamado Computadora Ese es el Directorio Que encierra Al teclado Al mouse Y al monitor Pero a mi Da la casualidad Que se me olvidó Crear Otro directorio Principal Que en este caso Sería El CPU No lo he creado Y lo quiero crear Después del último Que yo hice El cual es el mouse Pero me he salido Me he salido De cada directorio Por lo tanto Necesito Volver a ingresar Para esto Yo hago lo siguiente Como yo ya manejo Los comandos Y ya están creados No los voy a volver A crear Sino que lo que yo voy a hacer Sino que lo que yo voy a hacer Ajá Muy bien Llamarlos nuevamente Por lo tanto Voy entonces A escribir El comando CD Seguido de que Del nombre Del directorio Y cual es el que sigue Después de computadora Teclado Entonces CD Teclado Y doy enter Vuelvo y repito No lo estoy creando Porque ya existe Que pasa si yo A mi se me olvida Y escribo MD teclado Me dice Ya existe El subdirectorio O el archivo teclado Por lo tanto Como ya están creados Lo único que yo voy a hacer Es llamarlo CD Teclado Presiono enter Y listo Cero error Voy a llamar Ahora el que sigue Y en ese es CD Mouse Doy enter Y ahí está Voy a llamar ahora El último Que fue CD Monitor Presiono enter Y listo Ahí está Ahora les dije Que íbamos a crear Otro Llamado CPU MD El espacio ¿Verdad? CPU Y doy enter Ya lo creé ¿Y ahora qué tengo que hacer? Muy bien Llamarlo Con CD Y el nombre Que yo le haya dado Al directorio raíz Presiono enter Y listo Ahí lo tengo Espero que hasta aquí Estén desarrollando ustedes El ejercicio Y vayan viendo Lo fácil Y sencillo Que son Estos pasos Quiero que manejen esto Por los ejercicios Que vamos a crear Después Ahorita estamos Creando Llamando Y saliendo Crear MD Llamar CD Y salir CD Punto Punto MD Crear un directorio CD Llamar a un directorio Y CD Punto Punto Es Para salir De un directorio A otro Muy bien Veamos entonces Lo siguiente Voy a salirme Me quiero quedar Donde dice Computadora Hay algunos Que dicen Ah pero yo no lo voy a hacer Así Dos puntos Sino que Yo voy a contar Cuantos Puntos O cuantos Directorios Hay Y de acuerdo A esa cantidad De directorios Van a ser los puntos Que voy a colocar Entonces empiezo a contar Uno Dos Tres Cuatro Dice Ah voy a colocar CD Y cuatro puntos Cuando yo le doy Enter No funciona ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Porque solamente es Que la consola Me va a reconocer A mí Lo correcto Que son dos puntos CD Punto Punto Listo Ya me salí de CPU CD Punto Punto Y me he salido De monitor CD Punto Punto Y me he salido De mouse CD Punto Punto Y me he salido De teclado Y he venido a quedar En el directorio llamado Computadora Por favor Hasta el momento Son cosas simples Las que hemos hecho Crear Llamar Y salir Crear MD CD Llamar Y CD Punto Punto Salir Hasta este momento Son cosas Muy simples Las que hemos estado haciendo Este es el ejercicio Con el que nosotros Comenzamos siempre Porque más adelante Viene entonces Lo divertido Ya los retos Que nosotros Tenemos que hacer Para poder trabajar Perfectamente En la consola De comandos De Windows También se le conoce Como El DOS Anteriormente En las versiones Viejas Se lo conocía De esa forma Y hay algunos Que también le llaman Lo que es el símbolo Del sistema Con esos tres nombres Lo pueden reconocer Pero lo más Correcto En estos tiempos Es llamarle Consola de comandos De Windows Muy bien Dicho esto Ya estamos Listos Ahora Yo le digo a usted Que Quiero llamar Al último Directorio Que en este caso Es el directorio Llamado CPU Lo quiero llamar Entonces Si yo digo Ah bueno Voy a llamar A CPU Y como yo ya sé Que llamar Es CD Más El nombre Del directorio Yo escribo CD Punto Punto O perdón CD Más el nombre Del directorio Yo doy Enter Y me da un error ¿Por qué me genera Este error? Me dice El sistema No puede encontrar La ruta especificada Este error Me lo genera Porque si usted recuerda El directorio llamado CPU ¿Dentro de cuál está? Muy bien El directorio CPU Está dentro De lo que es El monitor ¿Ok? Por lo tanto Yo tendría Entonces que llamarlos Uno a uno Tengo que llamarlos Uno por uno Ahorita voy a llamar Al directorio llamado Teclado CD Espacio Teclado Ahí está Después voy a llamar CD Espacio Mouse Luego voy a llamar CD Espacio Monitor Y por último CD Espacio CPU Quiero que comprendan Esta parte Esta parte es la más sencilla Para trabajar aquí En la consola De comandos Una vez que usted Maneje esto De crear Llamar Y salir A usted se le va a facilitar Más todavía El trabajo ¿Por qué? Porque usted va a notar Lo fácil que es Cuando usted ya tenga Un poquito más de experiencia Manejando la consola De comandos Va a notar usted entonces Lo sencillo que es Muy bien Veamos lo siguiente Hemos visto entonces Hasta el momento Cómo crear Llamar Y salir Voy a salirme De aquí Cómo yo cierro La O limpio Todo esto Mejor dicho Porque yo le digo Vamos a limpiar La pantalla De todo lo que nosotros Tenemos aquí Que nos aparece ahí En lo visual En nuestra pantalla Vamos a limpiar La pantalla Para limpiar la pantalla Hay un comando Y este comando Se llama CLS ¿Qué hace el comando CLS? Limpia la pantalla ¿Qué quiere decir CLS? Estas son las abreviaturas Del comando C de clear Lo voy a escribir acá Para que ustedes lo tengan ahí también Clear La L quiere decir O la S en este caso Quiere decir screen Clear screen Clear screen Es decir Limpiar pantalla Muy bien Vamos entonces a hacerlo Y lo que yo voy a hacer es Limpiar la pantalla No borrar nada de la pantalla Limpiar significa que todo lo que tenemos aquí Va a desaparecer Y únicamente me va a quedar En la línea de comandos En la que yo estoy trabajando ahorita Entonces escribo CLS Siempre y cuando esté bien escrito No me va a generar ningún error Siempre y cuando yo sepa Que es lo que yo estoy trabajando En la consola Pues no voy a tener ningún problema Con el sistema operativo Pero si yo estoy Traveseando Y agregando cosas que no son Y dándole las órdenes Presionando enter Yo podría dañar mi sistema operativo Por eso les he Recalcado que hay que tener Mucho cuidado Cuando estemos trabajando aquí CLS Y enter Listo Todo lo que estaba anteriormente Aquí arriba Ha desaparecido No es que se ha borrado Sino que se ha limpiado Ok Voy entonces Hacia lo siguiente Me voy a salir de cada directorio CD.punto 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 .punto Hasta quedar así ¿Qué pasa entonces Si le digo Necesito trabajar Con una memoria? Yo le digo Necesito que esos archivos Que ustedes van a crear En la consola Lo guarden en la memoria Entonces viene usted Y conecta la memoria Conecta su memoria Y ahora lo que usted va a hacer Es lo siguiente Se va a venir A las A las opciones De lo que es Equipo Y se va a asegurar Aquí Esta es la unidad De almacenamiento Local Disco C Es decir Este es el disco duro Que contiene El sistema operativo Esta es la memoria Y Esta es la unidad De DVROM De mi computadora Por lo tanto Como yo le digo A usted Vamos a trabajar En la memoria Usted debe de asegurarse Fíjese bien Disco local C Y tiene acá Entre paréntesis La C Y los dos puntos Y la memoria Que yo acabo de insertar Tiene entre paréntesis La D Y dos puntos Por lo tanto Yo lo único Que tengo que saber Cuál es el PROM Así se le llama PROM Cuál es el PROM Entonces El PROM De mi memoria En este caso De mi memoria USB Que yo acabo de colocar Ahorita Es la D Y los dos puntos Yo lo único Que tengo que saber Cuál es el PROM De mi memoria Y como yo ya sé Que es la D Entonces aquí En la consola De comandos Voy a colocar D Dos puntos Y voy a darle Enter Puede ser la D Puede ser la E La F Etcétera Lo único que usted Tiene que estar seguro Y segura Es ver Cuál es la unidad Que le ha asignado La computadora Al dispositivo Que usted Haya conectado En mi caso Es la D En su caso Puede variar Entonces como yo ya sé Cuál es el PROM Doy Enter Y aquí estoy Y ahora yo le digo A ustedes Por ejemplo Quiero saber Cuáles son Todos los archivos Que contiene Esta memoria Entonces como yo Quiero saber Cuáles son Los archivos Que contiene Hago lo siguiente Voy a hacer aquí Estas líneas Únicamente para separar Y Voy a escribir La palabra Dir La palabra Dir O el comando En este caso Muestra los Directorios Que contenga Nuestra unidad De almacenamiento Muy importante Que usted maneje Todo esto Porque usted Como informático Que es Necesita manejar Una gran cantidad De comandos Y yo le voy a enseñar A usted Aquí en la consola Cuál es La manera Por ejemplo En cómo yo puedo Recuperar archivos Cómo yo puedo Eliminar archivos Que estén bien Ocultos Cómo yo puedo Recuperar esos archivos Si su memoria Se infectó Si su memoria Tiene virus O si Cuando usted Conecta la memoria Le aparece Llena la memoria Pero cuando usted Abre La memoria Le aparece Le aparece En cero Es decir No le aparece Nada Por ejemplo Mi memoria Aquí me dice Que está llena Que yo tengo Un total utilizado De casi 6 gigas Pero que tengo Libre 2.66 gigas Pero cuando yo Abro No tengo Nada Pero en mi caso Si verdad Pero le estoy Poniendo yo El caso A usted De que Aunque aquí Aparezca Que este Tenga un espacio Libre Y hay archivos Muchas veces Cuando uno los abre Aparece aquí Esto en blanco Entonces Todas esas cosas Usted las va a saber Y como recuperar Esos archivos Obviamente Al hacer este tipo De trabajos Usted se agencia Algo de dinero Pero bueno Empecemos aquí Yo quiero saber Cuáles son Todos los directorios Que contengan Mi memoria Por lo tanto Yo espero que A estas alturas Ya usted Haya conectado Su memoria Para poder hacer El ejercicio Muy bien Ya le di tiempo Entonces Para que usted Conecte su memoria Por lo tanto Ahora lo que yo Voy a escribir Que le había comentado Yo al principio Era el comando Dir Por lo tanto Aquí escribo Entonces Dir Presiono enter Y listo Aquí me aparecen A mi Todos los directorios Que tiene Mi memoria Todos Por eso usted Muchas veces Se va a dar cuenta O va a decir Pero porque Tengo tantos archivos O a que se debe Que tengo este montón De archivos O que serán Bueno entonces Usted conecta Sus dispositivos Y trabaja Aquí en la consola Y aquí le va a mostrar A usted Cuáles son Todos esos archivos Que usted contenga Y va a decir Bueno ni sabía yo Que existían Estos archivos Y si yo le digo A usted Más adelante Por ejemplo Que yo quiero Que usted Acceda A estos archivos Y ver Que es O de que trata Bueno entonces Desde acá Usted lo puede hacer Sin ningún problema Muy bien Ya tenemos entonces Nuestros directorios Mostrados Y fíjese bien Yo aquí tengo 18 archivos Que contienen 529 millones 32 mil 299 bytes Y tengo 26 directorios Que contienen 2 mil millones 859 millones 646 mil 976 bytes libres Esto es lo que yo tengo Ahorita en espacio Disponible Libres 2 mil millones 859 millones 646 mil 976 bytes Libres Que si yo esto Lo convierto Y quiero ver Cuantos gigas Corresponde Pues Yo tendría que hacer La conversión Y eso de convertir O saber A cuanto equivalen Es usted En años anteriores Ya Lo ha realizado Veamos entonces Ya vimos Que función hace El comando DIR Voy a limpiar La pantalla ¿Se acuerdan Como se limpia La pantalla Ajá Muy bien Con el comando CLS Escribo CLS Y presiono Enter Y listo Ya Se ha limpiado Nuestra pantalla Ahora lo que vamos a hacer Es Vamos a ver Por ejemplo Los modificadores Del DIR Para los modificadores Del DIR Yo hago Lo siguiente Lo voy a anotar aquí Ya tenemos el DIR Ahora yo voy a escribir Por ejemplo Los Modificadores Del DIR Es decir Aquellos comandos Que funcionan También Seguido De la palabra DIR Entonces Tengo el primero Este va a ser DIR DIR Fleca P Entonces escribo DIR Fleca P Lo voy a enter Y listo Me muestra los directorios Solo los directorios Luego me dice Presione cualquier tecla Para continuar Y listo Ya me muestra Entonces A través de dos A través de dos Ventanas Lo que es Lo que es El directorio O los directorios Que yo tengo Muy bien Ahora vamos a hacer El siguiente directorio Ya tenemos DIR Fleca P Ahora voy a escribir DIR Fleca A DIR Fleca A Lo voy a enter Y fíjense bien Me muestra El total De los directorios Que yo tengo Ok Ahora Ya tengo El siguiente Veamos Voy a escribir Acá El siguiente Que en este caso Sería DIR Fleca O Entonces escribo DIR Fleca O Lo voy a enter Perfecto Me muestra A mi De manera Ordenada Todas Las carpetas De los directorios Principales No como aquí Que si ustedes se fijan Me los va tirando Intermediados Y de igual manera Aquí Me los va tirando Completamente Desordenados Aquí con el DIR Fleca O Me los Ordena Ok Por eso O De order De ordenar Muy bien Y me lo Genera a modo De que tenga Los archivos De menor a mayor DIR Fleca O Veamos el siguiente DIR Fleca A Escribirlo aquí DIR Fleca A Fleca P Escribo DIR Fleca A Fleca P Y listo Aquí los tengo Entonces También me vuelve a pedir Que por favor Ingrese O presiona Una tecla La vuelve a presionar Y listo Y de esta manera Estamos viendo Entonces Jóvenes Cómo se trabaja Aquí en la consola Más adelante Vamos a ir viendo Entonces Cómo Podemos crear Algunos otros ejercicios Más avanzados Siempre teniendo El sumo cuidado De trabajar Dentro de la consola Porque estamos Internamente En nuestro disco Local C O nuestras memorias Y podemos dañar Los archivos Que estos contengan Si nos ponemos A hacer cosas Que no son las correctas Por lo tanto Espero que se memoricen El uso de los comandos Que estamos viendo El primer comando Que vimos Fue VER Para saber Cuál es la versión De nuestro sistema DATE Para las fechas Luego estuvimos Viendo el comando Para crear directorio MD Para llamar El directorio CD Y para salir De un directorio CD Punto Punto Y luego Estuvimos viendo Lo que era El comando DIR Pero antes Estuvimos viendo Para limpiar La pantalla CLS O el Clear Screen Y también Vimos cuando Conectamos la memoria Y ahora ya sabemos Que a esta Se le conoce Con el nombre De PROM Y luego vimos El comando DIR Que es para mostrar Los directorios De nuestras unidades Y luego Los modificadores Del DIR DIR Pleca P Pleca A Pleca O Pleca A Y Pleca P Entonces Espero que comprendan Estos ejercicios Que vamos a ir haciendo Y yo les voy a asignar A ustedes también Algunos ejercicios Que van a crear Ustedes van a crear Entonces Aquí Se los voy a dejar En pantalla Para que lo logren ver Cuál es la actividad Que ustedes van a hacer En esta actividad Ustedes van a crear Crear Un directorio Raíz Llamado Lo voy a poner Entre comillas Obviamente Estas comillas Ustedes en la consola No las van a escribir Ustedes van a escribir El nombre normal Del directorio Así como yo lo hice Cuando hice computadora Lo hago así Para que ustedes sepan Cuál es el directorio Raíz Este se va a llamar Por ejemplo Vamos a darle El nombre de Podría ser Por ejemplo Se me ha escapado Voy a darle Tienda La buena Por ejemplo Tienda Solo tienda La voy a escribir Ok Ese es el directorio Raíz Entonces Ustedes van a crear Los subdirectorios Van a crear Los subdirectorios De la tienda Ok Le voy a dejar aquí Entre paréntesis Diez subdirectorios ¿A qué me refiero Con esto? Esos diez subdirectorios Van a ser Los departamentos Ya se ve que vendan Juguetes Lácteos Cristalería Ropa Zapatos Etcétera Entonces Si yo por ejemplo Escribo Un departamento Voy a escribir Un departamento Aquí Lo voy a hacer Únicamente Como un ejemplo Yo ya le di a usted Los directorios Que va a crear Son diez Ok El directorio Raíz Se llama Tienda Y los subdirectorios Van a ser aquellos Que usted decida Colocar Por ejemplo Si usted dice Ah voy a crear El directorio Llamado Por ejemplo Electrónica Entonces usted Escribió O creó En este caso El departamento Llamado Electrónica Bueno A este departamento Electrónica Usted después Dentro de Departamento Electrónica Va a crear Un directorio Que Que contenga El nombre De un dispositivo Electrónico Por ejemplo Puede ser El que acabamos De hacer nosotros Anteriormente Computador Ok Y así sucesivamente Si usted tiene Dice Bueno Voy a crear Otro directorio Y este se va a llamar Línea blanca Línea blanca Aquí les quiero Explicar algo Bueno Así lo vamos a hacer Línea blanca Así pegado Entonces usted dice Ah voy a crear Dentro de Línea blanca Un subdirectorio De línea blanca A Stufo Entonces Lo creo Y lo llamo Lo creo Y lo llamo Y así sucesivamente Lo creo Y lo llamo Bueno Espero que comprendan Como van a hacer El ejercicio Van a hacer Diez departamentos Por la tienda Y cada uno De esos departamentos Va a contener Un subdirectorio De acuerdo Al departamento Que se esté hablando Ok Jóvenes Entonces Hagan el ejercicio Esto lo van a encontrar Ustedes en la plataforma Y también Me muestran Los avances Que ustedes tengan Entonces jóvenes Esto ha sido todo Por hoy En esta clase Y nos veremos Hasta la próxima